Bueno, estamos realizando la convocatoria de las becas de posgrado 2020 y ahora en esta oportunidad, como estamos trabajando de manera remota, vamos a recibir la documentación al mail de posgrado spg.edu.ar. Los interesados en presentarse a las becas deben presentar su currículum nominal, el DNI, la fotocopia del DNI, la fotocopia del título de grado y nosotros vamos a tramitar la contancia de alumnos regular de ese posgrado y también el estado de cuenta. Bueno, las becas de posgrado son justamente para aquellas personas que están cursando un posgrado que está actualmente siendo desarrollado, ya sea acá en la Universidad Nacional de La Rioja como en otra universidad. Estas becas están destinadas para graduados de nuestra universidad, para el personal no docente de nuestra universidad y también para los docentes de esta casa de altos estudios. Documentación la vamos a estar recibiendo hasta el 16 de junio, insisto, vía correo electrónico y también, bueno, los interesados en presentarse a estas becas de posgrado saben que tienen en cada departamento académico de nuestra universidad a los regentes y las regentas de posgrado que ellos están siempre trabajando y facilitando la vehiculización de toda esta documentación para que, bueno, nos llegue en tiempo y forma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!